¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a estos avisos parroquiales express. Vámonos de inmediato porque ya es bastante tarde y tengo muchas cosas por hacer todavía, pero no quería dejar pasar la oportunidad. ¿Mantenimiento? No. Ah, digo, sí, mantenimiento. Va a ser este miércoles de nuevo, miércoles 11 de septiembre, uy, a las 21 horas del servidor, que serán las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, y serán las 6 de la mañana, hora de España. Va a durar aproximadamente, ¿qué? 21 y 4, son 3 y una son 4, más o menos 4 horas, aunque últimamente se ha estado alargando un poco. Luego nos presentan un nuevo quest, comienza un enemigo conocido, aparecido, de Empress Supreme, Empress Supreme Morgana. Ah, mira, ok, pues se ve que va a estar muy cabrón, así de no mames nos van a presentar estos Imperial Heels, que bueno, pues sí, resistencia a la oscuridad otra vez, HP 15, más resistencia a la oscuridad, más resistencia a la oscuridad, a mí era pues bastante bueno. La materia es la que me llamó mucho la atención, aumenta la magia en 80% cuando equipes un arma elemental de luz, esto me parece espectacular, muy muy buena, claro que ahorita no me acuerdo de muchos staffs que den, que tengan, bueno, staffs sí hay, de hecho está el Holy Wand, o el Holy Staff, no me acuerdo, pero ese es Staff, es para healers, generalmente porque tienen espíritu, armas que tengan, o sea, armas para magos que tengan elemento de luz, seguramente tendrá que buscarlo, pero debe de haber. Bueno, ya sabes, obtén la ayuda de estas unidades, sobre todo, bueno, pues obviamente va a brillar, ¿quién? Pues Elena, entonces si tienes Elena, felicidades, porque va a ser una belleza para este trial. Y luego, rápidamente tenemos Scorn of the Wicked Moon, aquí está, un nuevo quest, espera, un enemigo ya conocido, a partir del 12, a partir del jueves 12 de septiembre, Scorn of the Wicked Moon, estará disponible en Dimensional Vortex, en el Chamber of the Indignant, un formidable enemigo, dicen que este está brutísimo, ten cuidado de los apóstoles, los cuales poseen ocho diferentes elementos, como van apareciendo en severos turnos, después de haber sido derrotados. Es recomendable utilizar ataques no elementales, ataques mágicos no elementales, para poder infligir daño a los apóstoles, independientemente de su elemento. La Bloody Moon aparecerá con su verdadera forma una vez que hayas mostrado suficiente poder. Una vez que esto pase, cualquiera de los apóstoles se... Opposing Elements Exist. Si cualquiera de los apóstoles con elemento opuesto existe al mismo tiempo... Ah, ok, ok, o sea, suponga, por ejemplo, hielo y magia harán... Hielo y magia, idiota. Hielo y fuego harán ataques tremendamente peligrosos, dice aquí. Así que... Mintful... Así que ten cuidado, o estate presente, o piensa muy bien en cuáles elementos atacarán... O cuáles elementos atacar para derrotar. ¡Órale, eso está buena, eso es buena! Nos van a dar el Artemis Bow, ataque 142, magia 170, arma de dos manos, que a nadie le sirve. No, es cierto, mentira, seguramente muchos... Sí, ya sé, está Luner, está... Muchas muy buenas unidades. Si lo derrotamos con magia nos van a dar el ticket de selección, que es lo que más me interesa. Y si invocamos un Esper, 250 Trust Coins, que mierda. Atacar a los enemigos con sus debilidades... Bueno, con elementos... ¡Ay, cabrón! Este va a estar bien complicado atacar a los enemigos... Con debilidades elementales seis o más veces. ¡Puta madre! Este va a estar cabrón. Luego nos presentan... Evento de historia Afterglow, por fin llega Sol. En México a las soledades le decimos Chole, entonces vamos a decirle Chol. Ok, vamos a decirle Sol. Sí, porque suena muy estúpido. En mi cabeza sonaba muy divertido, pero ya que lo dije no me sonó tan divertido. Al decirle Chole a Sol. Este, pues nada, vamos a ver. Este dice que está un nuevo... Bueno, intenta con nuevos personajes. Ya sabes, van a estar disponibles en ciertos quests. Para que los pruebes, podemos obtener un ticket de selección. Este equipamiento limitado que tiene magia 36. Este Rod, que me parece bastante, bastante malo. Y ya sabes, esas Crist, ¿no? Que son para mejorar ciertas habilidades. Y luego nos presentan, pues ahora sí, el banner que está Sol. Está, eh... ¿Qué es? Hilerk. O Hilerk. Debe ser Hilerk. Eclipsa. Pértira. O Pértira. Pértira debe ser. En este... Esta invocación de pasos está garantizado por lo menos un Sol. En ese paso final cuesta 24.000 de tus varos. Bonus Sol Thrust Mogul. Ok. Nos van a dar un Thrust Mogul de Sol. Limitado a 10 por jugador. Por 5 más 1. Ah, o sea que... Si gastas 20.000 lápiz por estas 6... Ah, por estas 60 unidades. Vas a recibir 60% del Thrust Master de Sol. Ah... Ah, pues muy bien. Eh... Viene con mejoras, ¿no? Su Super TMR es este accesorio que manda Magia más 70. Y te reduce los consumos de MP de ciertas habilidades... No, de tus habilidades. Astral Rob es su Thrust Master. Magia más 65. Espíritu 42, MP 10%. Estaba bueno que tuviera recuperación de MP. Tiene mejoras en su habilidad de cooldown. Esta unidad del Magic Circlet. Que es un casco de defensa más 40. Magia más 52. Bastante bueno. No muchos magos pueden equipar cascos. Es el problema. Phantom Force es un nuevo aliado que nos presenta... Esta materia que va a aumentar los parámetros cuando... Cuando seteemos o cuando equipemos un Esper a nuestras unidades en 40%. ¿Cómo, cómo, cómo? Los parámetros... Ah, los parámetros de los que nos dan los Esper. Los va a aumentar en 40%. Creo que está bastante bien. Sobre todo recuerda que en algún momento vamos a tener que ya utilizar esto de los Espers. Porque vamos a llegar al Boost o al Cap, más bien. De aumento de stats, ¿no? Entonces esta materia, por ejemplo, Life of the Laboratory. Multiplica confusión y aumenta el ataque en 40%. Bueno, bastante buena. Y pues nada más. Entonces, queridos hermanos. Están, pues, más o menos avisados. Son pocos los avisos, para ser honestos. Pero, pues, bueno. Ya por fin llega Sol. Yo sé que muchos lo estaban esperando. Ojalá que sea una muy buena unidad con esas mejoras. Yo creo que va a ser bastante bueno. En general, últimamente han venido muy buenas unidades. Otras han pasado un poco de largo. Pero, bueno. Para ser honestos, pues, si te gusta la historia. Yo esperaba un poco más para Sol. La verdad. Para ser honestos, me gustaba como para que hiciera más cosas. Sobre todo por la importancia que tuvo en la primera temporada. Pero, bueno. Pues ni hablar. No te spoileo nada. Pero, bueno. Tú, si ya llegaste, sabes a qué me refiero. Así que, pues, nada. Recuerda dejar tu like. Que recuerda suscribirte. Y recuerda ir en paz. Porque ya estás completamente avisado. Yo fui Seifer. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!